¡Hola, Crayoli! Chicos, el día de hoy vamos a empezar a jugar Poppy Playtime capítulo 3. A ver... Ok, son animalitos. Es un programa, al parecer. Chicos, tengo miedo. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Ok, hay viento. ¿Hola? ¿Por qué están tristes? El viento da mucho miedo. ¿Qué? No puedo dormir. Ey, estaremos bien, lo prometo. El viento pasará. Eso creo. ¡Ay, qué miedo! Pues sí, va a pasar el viento. El viento no hace nada malo. Oh, sí. ¡Ay, hola! ¿Quién toca ahí? ¡Ay, es un gatito miau miau! No, su máquina, chicos, ¿eh? ¿Ese no es solo gatito miau miau? ¡Catnap! ¡Porfa, ayúdanos a dormir! ¿Cómo los va a ayudar a dormir? ¿Qué es eso? Chicos, ¿pero qué está pasando? ¡Ay, qué es lo que está pasando! 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 Pero... A ver, no sé qué acaba de pasar ahí. Todos conocen a Huggy, pero es seguro el último juguete de Playtime, lo que acaban de ver es los nuevos juguetes. Una criatura especial para conmemorar la salida de los juguetes. Pero a ver, ¿qué es lo que está pasando? Ok, están hablando de catnap, chicos. ¡De ese gatito! Ok, ¿qué pasa? Ok. Ok, jala su colita. ¿Y qué hace? ¿Mueve la cabecita? ¿Nada más? Ok, pero dicen que los niños han tenido muchas pesadillas desde que tienen ese juguete, chicos. ¡Oh, Dios mío! Ese catnap. Ok. Ok. Van a quitar a todos los muñecos. Pero ya hicieron mucho daño a los niños. ¡Uy, tengo miedo, chicos! ¡Uy, chicos! No saben por qué los muñecos hacen que los niños se vuelvan locos. Poppy Playtime. Capítulo 3, chicos. ¡Vamos a empezar! A ver. Tengo miedo, la verdad, ¿eh? Tengo miedo. ¿Hola? ¿Mamá? ¿Mamá? Ok. ¿Qué es eso? ¿Es catnap? ¿Es catnap ese? Se ve como patitas, ¿no? Como patitas. Ok. Está abriendo algo. ¡Ah! ¡Ay, es catnap! ¡Ah, nos aventó a nosotros! Chicos, nos aventó a nosotros. ¡No puedo creerlo! ¡Aquí estamos, chicos! ¡Regresamos a Poppy Playtime! ¡Eh! ¡Esto se está moviendo, esto se está moviendo, esto se está moviendo, esto se está moviendo! ¡Esto me va a aplastar, esto me va a aplastar! ¡Puedo subirme! ¡Puedo subirme, puedo subirme! ¡Ah, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! Ok. Me está aplastando esto, chicos. Ay, Dios mío, casi me aplasta Ok, chicos, a ver Tenemos ya las manitas Porque no sé si se acordarán En el capítulo pasado Pasado Bueno, en el Poppy Playtime 2 Pues teníamos ya las manitas Así que, ok, vamos a usar esto Entonces Ok, 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 ok A ver, vamos a continuar entonces aquí Tenemos que... ¡Ah! ¡Espera! Ay, pensé que me iba a hacer daño, ok No, 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 pensé que me iba a hacer daño Ok, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a ver en qué momento Nos encontramos acá, chicos Yo, la verdad, no me lo quiero encontrar Para nada Ok, creo que tengo que ir ahí Ok, vamos Ok, está todo tranquilito Me asusta, ¿eh? Me asusta, la verdad ¿Hola? Ok, supongo que tengo que venir para acá Ok, vamos a agacharnos Nos agachamos, perfecto Vamos por acá ahora Chicos La verdad es que... ¿Y a dónde voy? La verdad es que no quiero... Ah, ok, vamos para acá Vamos para acá La verdad es que no quiero ir, ¿eh? No quiero irme para allá Ok, para interactuar Ah, ok, vamos a apretar E para interactuar Ok Hola Hola ¿Hola? ¿Qué encuentro por aquí? ¿Puedo irme a mi casa? ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir a mi casa? Por favor ¿Me dan chancecito de irme para mi casa? Ok, aquí no me puedo ir No me puedo ir por acá Vamos a buscar Una salidita Para poder irnos ¿O será que me tengo que aventar Por ahí? ¿Por dónde venimos? Venimos por acá, chicos No, la verdad es que ya ni siquiera sé Para dónde tengo que ir No puedo creerlo Que ya me perdí, ¿eh? Es injusto que me acabo de perder A ver ¡Ah! ¡Ah! Ok Ok, no, no Es solo eso que se está moviendo, chicos Es solo eso No pasa nada No pasa nada, oiga Todo está bien Todo está bien Se lo juro Ok A ver, a ver, a ver Es que está esta puerta aquí Pero la verdad ¡Ah! Pues aquí tengo que entrar Ok Chicos, la verdad es que La verdad es que no quiero Ni siquiera escuchar nada Hola Tok Tik Tok Tik Tok Digo Tok Tok Tik Tok Digo Tok Tok Hola Tok Tok Ok Ah, ¿son muñequitos estos? ¿Qué es esto? No sé qué es eso, la verdad, ¿eh? Uy, ok Creo que tengo que pasar Ahí ¿Será que tengo que pasar ahí? A ver Ah, ok No, ya perdí Ya perdí, chicos Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada Hola Hola Ok 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, tengo que apurarme Ok, tengo que hacerlo súper rápido, chicos Ok, vamos 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 Perfecto Ahora vamos a esperar a que esto se baje Para poder ir para allá Ok Listo, ahí vamos Vamos Rápido 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 ¡Sí! Uy, uy Como que me trabé un poquito, ¿eh? Aquí estoy Ok ¿Vieron esas manos? ¿Vieron esas manos? Chicos, ese era catnap Creo que ese era catnap Ok, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo regresaba? Ah, ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Chicos, ahí estaba catnap ¿Eh? A mí no me engañan A mí no me engañan Ahí estaba el gatito peluchón ese, ¿eh? Uy, ¿qué es esto, eh? En verdad Sigo sin entender ¿Qué es eso todavía? ¡Hola! ¡Buenas noches! Vengo Eh, vendiendo Tortas de jamón Ok Ah, hola Buenas tardes ¿Hola? Hola No, la verdad Que tengo miedo, ¿eh? Pero un poquito nomás Un poquito A ver ¿Qué es esto? Eh, coloca la batería En el enchufe Para suministrar energía Ok, tenemos que encontrar Unas baterías, chicos Tenemos que encontrar Oh, ahí está Ya tenemos una batería Y la ponemos ¿dónde? ¿Aquí? Perfecto Falta otra ¡Aquí está! Y Perfecto Y ahora ponemos La manita azul aquí Ok, miren Hola Yo me voy de aquí Yo me voy de acá Porque la verdad es que Me da miedo Me da miedo, chicos Yo sé que están conmigo Pero no pasa nada Es un juego, chicos Que no les dé miedo No pasa nada Presióname ¿En serio? ¿Quieres que presione Ese botón? Ok Soy Booba Booba Fan Oye Te recuerdo ¿Me recuerdas? ¿A mí me recuerdas? No es cierto A la otra Los elefantes Siempre recordamos Ok ¿Pero por qué me recuerdas a mí? ¿Quieres saber Qué recuerdo sobre ti? Sí Sí, quiero saber Qué recuerdo sobre mí Soy Booba Booba Fan Ok Ok Oye Te recuerdo Ok Al parecer Eso es lo que recuerda Booba ¿Cómo se llama? Me está llamando Me están llamando ¿Y cómo contesto, compadre? ¿Cómo contesto, amigo? A ver Chicos ¿Cómo contesto? No puedo contestar ¿Hola? ¿Habrá algún Teléfono por aquí? Chicos ¿Cómo puedo contestar? ¿O es aquí? A ver Me están llamando Pero no puedo contestar No sé cómo contestar La verdad, eh Chicos No sé contestar A ver No sé por dónde contestar Pero está bien No pasa nada A ver Ok Ok Ok, esto nos da Electricidad en la manita Al parecer Hay un poquito De catsup En tu En tu piso Un poquito de piso En tu catsup Ah, miren Aquí es tu teléfono ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Sí? No sabes dónde ir, ¿no? No No quiero que mueras Así que te ayudaré Ok Qué amable Mira esto Fíjate en el tubo En la pared ¿Ya? ¿Qué tubo? Puedes usar esa batería Para abrir la puerta Ok Gracias Niño Extraño Que me dijo Que no quería Que muriera Ok Muchísimas gracias Ok Tenemos que abrir La puerta Sí, es cierto Hola Uy ¿Pero qué es eso? Humito Es humito, chicos No se espanten ¿Tú hiciste eso? No Supongo que ahí Te encontró Catnap Ah, sí Sé que seguro No te agrada Bobby Por no dejarte escapar Sí, es cierto Pero ella te necesita Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión ¿Qué? Juntos Podemos salvar A mucha gente Sí, es cierto Huyéndote La guardería Está adelante ¿Guardería? Es el hogar De Catnap ¿El hogar? Una de las criaturas No, 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 no Muchísimas gracias Antes había Ocho de ellos Creo ¿Y ahora cuántos hay? Ahora solo está él La guardería Es su iglesia ¿Iglesia? Son tierras de cacería ¿Hola? Lo que él quiera que sea Ya, niño Niño Mejor muévete rápido Niño Seguimos hablando Ok, bye Ah, y por cierto Me llamo Oli Hola, Oli Un placer conocerte Hola, Oli Roli Poli Oli Hola, Roli Poli Oli Ok Se me olvidaba, chicos Que Poppy Según En el capítulo 2 De Poppy Playtime Poppy, la muñequita Nos quería ayudar a escapar Pero al final Me dijo ¿Sabes qué? Ah, 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 ah No creo que te vayas a escapar hoy Te quiero aquí Y nos caímos Así que Estuvo medio Medio, medio triste eso ¿Verdad? Pero Catnap nos encontró Y nos aventó aquí Y por aquí está Creo que su guarida Por acá es su guarida La guarida de Catnap Ok Ah, como que me trabé Como que me trabé Ah, pero chicos Antes que se me olvide Le mando un saludo gigante A Eros de Argentina A Mitsue Aranda Sánchez A Mia Isabel de Venezuela Muchísimas gracias, chicos Por ver mis videos Y chicos Recuerden que pueden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cuando yo subo un video Y si hacen eso Me ponen muy feliz Y me ayudan a Escapar de aquí Porque la verdad Es que está medio tenebroso A ver, ¿qué pasa si toco estos? Ah, ok Dice uno Tengo que hacer Tengo que tocar algo más Por aquí, supongo Ah, no, miren Ok A ver, dice Sujeta la manija Y gira el rayo Con QE Ok La manija ¿Esta es la manija? ¡Oh! Ok Ok Creo que sí Ok, pero algo más Tenemos que hacer por aquí Algo más tenemos que hacer Por aquí Pero Ah, ok Ok, ok Creo que ya Ok, así No Creo que no, ¿eh? Creo que ¿Qué manija? Esta manija ¡Oh! Ok Ahí Ah, chicos No puedo hacerlo Porque esto está tan difícil, ¿eh? Me tengo que dar la vueltecita Me tengo que dar la vueltecita ¿Acaso? Chicos, ¿por qué esto es tan difícil? Ojalá tuviera más De dos manos La verdad, ¿eh? Ok Este es el número uno Aventamos este Aventamos este No 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 más No puedo hacerlo, chicos A ver Eh Ok Ok, sí Tengo que aventar el rayo láser Hasta acá Pero Pero ¿Cómo lo Pero cómo lo hago? Oh A ver ¿Y si aventamos este? Ok Ok, ok, ok A ver Esperen, esperen, esperen No No funciona A ver Es que tengo que hacer algo Con Q y E Oh Ok Sí Pues con razón, ¿no? Ahí está Ahora A ver Tengo que poner esto aquí Mientras Ah, no, 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 no Aquí Toma Préndelo Y Toma Oh Y se abrió la puerta, chicos Se abrió la puerta Y Ah, ok, sí, sí Era para acá, era para acá Eh Ok, esto ya está abierto Ok, ya Ahora sí Podemos entrar Hola Buenas tardes Hola Hola Ay, miren, otro amiguito Hola Soy Chicken 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 ¿Quieres salir a jugar? Eh, no, no quiero jugar contigo Pero Ok Afuera se ve súper chido Ah, poco No me digas Yo Nunca había estado afuera ¿En serio? Me vienes a buscar No Por aquí Sígueme Ok, vamos Yo saldré primero Ok, vamos Ok Eh Eh Mucho gusto Mucho gusto Como que Salieron y Algo les pasó A los monstruitos Esos, eh Perdona Perdóname, amigo Chicken ¿Cómo se llamaba? Kicken Chicken Lo siento, Kicken Chicken Uh Pero qué Pero, pero, pero ¿Qué está pasando, eh? Ok, ok, ok Pero ¿Qué está pasando? Ok Estamos como en un ¿Cómo se llama? Oh ¿Cómo se llaman? Los que van así En viajecito Hola, Elliot Eh Eres tú hablando Hola, Elliot Elliot Ok No quiero ir para allá No quiero ir para allá La verdad es que me da miedo Elliot Elliot Deja de hablar Deja de hablar, Elliot No quiero escucharte Elliot, por favor Ok A ver, ¿qué está diciendo Elliot? Vamos hasta allá Oh No puedo creerlo No puedo creerlo, chicos No quiero No quiero Me rehúso a llegar allá Salve, be Mamá Mamá Ven conmigo, baby Baby, regresa Por mí Era broma No quería venir a saludar a Hoggy Hoggy A ver, vamos a entrar aquí Eh, no quiero entrar 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 Ah Hola Oh Ok Uh Ah Era una atracción esto La guardería Orfanato ¿Por qué orfanato? Es una escuela Una casa de juego Un hogar Wow Esto la verdad que se ve bonito Wow Vean, chicos Ahí están los muñequitos El chicken chicken El elefante Oigan Pero recuerdo que aquí También vive Catnap Ya llegamos, chicos Ya llegamos No, no, no No, no No Ah, ah Ah, ah Me rehúso a bajar Me van a tener que sacar De las patas Jalándome las patas Porque no voy a pasar para allá Bueno, ya ni modo Tenemos que ir Hola Ok, me está hablando Oli Hola Hola Hola, Oli Lindo lugar, ¿no? No, la verdad que no Los niños vivían aquí ¿En serio? Míralo ahora Está feo No importa ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Con catsup Vean las escaleras que llevan debajo Hay una sala súper genial ahí Que alimenta literalmente toda la guardería Ah, ok Te puedo dar una llave ahí abajo Ok, perfecto Entonces hay unas escaleras Aquí Ay, siempre me atoro ahí en la puerta Ok Dice que aquí me va a dar una llave Para darle energía a toda la guardería Ok, hola Ok Buenas tardes ¿Es aquí? Ok, abrimos ¿Qué es esto? Aquí tenemos que meter algo Oli Oli Acabo de escuchar Oh, ahí están las llaves Oh, a ver Ahí tenemos la llave Ok Tienes la llave ¿Sí? La pregunta que seguro te haces entonces es ¿En dónde? ¿A dónde va? Exacto Bueno, vuelve para atrás Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo Ah, ok, 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 ok Entonces tenemos que regresar Catnap No te vayas a aparecer Porque me voy a hacer pipí Por favor Ni se te ocurra Dijo que a la izquierda A la izquierda del teleférico Pero tenemos que salir del teleférico Una puerta a la izquierda del teleférico ¿Tu izquierda o mi izquierda? ¡Oli! ¡Oli! ¿Tu izquierda o mi izquierda? Ok Ok, 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 ok Vamos a ver por acá Aquí, 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 aquí Debe de ser esto Debe de ser esto Aquí, 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 aquí Aquí, aquí ¿Hola? Por favor Catnap Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ay, no Chicos, ya no quiero Chicos, no quiero Chicos Ave María Ay, chicas Ok, chicos No importa No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Ok, vamos a pasar por aquí Ah, espérame Oh Esta es la zona de producción de gas Ok El corazón del malvado sistema de la guardería Ok Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica Ok, perfecto ¿Y qué hago? Se llama el humo rojo ¿Qué hago? Ahora mismo todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo Ah, ok La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Ok, ok, ok Que puedes lograrlo Te llamo cuando termine Yo puedo Ok, ok Creo que tenemos que manejar una cosita aquí Este amigo no habla A ver No dice nada No dice nada Ese compayito Ese amiguito A ver ¿Pero qué tengo que hacer por acá? ¿Hola? ¿Puedo estar aquí? ¿Hola? No, aquí no hay absolutamente nada Compayé Ok ¿Tengo que subir acaso? ¿Acaso tengo que subir? No, no creo que Ah, miren una batería ¡Una batería! ¡Tengo una batería! ¡Y tú no! Yo puedo prender la luz ¡Y tú no! Ok Miren Es la verde, ¿no? Es la batería verde Tenemos que ponerla ahí Ok, vamos Y pon la batería Ok ¿Pasamos aquí o no pasamos aquí? Ah, miren Para poner un disco Ah, miren Un cassette ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Ahí está ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Ah, ahí está ¿Hola? Ok, Poppy Playtime Ya saben que aquí Nos, este ¡Ah! ¡Ah! ¡Presiona dos o gira Para cambiar de mano! ¡Hala! ¡Qué genial, chicos! ¡Vean esto! ¡Piu! 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 ¡Ah, miren! Ahí está explicando Ahí está explicando eso Justamente esto Ok, pero ahorita No necesitamos esta mano Necesitamos la moradita ¡Pau! ¡Oh! ¡Saltamos! ¡Wow! Hola, ya llegué Soy el hombre araña Soy la mujer araña ¿Cómo te va? A mí me va muy bien ¿Y a ti? ¿Qué tal? Hola ¿Y tenemos que pasar por aquí? Ah, ok Ok, tenemos que seguir saltando Al parecer ¡Woo! No todo el suelo es seguro Pues ya me di cuenta Ya me di cuenta ¿Eh? ¿Y esto? ¿Qué hora es? ¿Hora de jugar? Lo dudo Yo no quiero jugar Eh... Para... No ¿Voy a saltar todo eso? ¿No voy a llegar? ¡Ah! ¡Ah, no! Sí llegué Ok, pero tengo que correr Oigan, ¿y qué es eso? Eso es como... Parece agua de frambuesa La verdad, ¿eh? Ok, ok Parece agüita de frambuesa Vamos a jalar esto Vamos a jalarlo por aquí Y vamos a saltar Hacia acá ¡Ah! Perfecto Y ahora no puedo saltar Ok, claro Tenemos que mover esto ¡Chique chi! Ahí está Perfecto, perfecto Ahora saltamos ¡Otra vez! Ok ¡Ay! ¡Cucarachita! ¡A la cucarachita! ¡Uy! Cuidado, ¿eh? Ya lo... Saqué volando el... La cosa de esta ¿Y acá qué? ¿Hola? ¡Hola! Buena tarde Tengo que poner la escalera Como que en algún lugar O algo así ¿Me tengo que devolver? ¡Hola! ¡Hola! Tengo que subir ¿Qué tengo que hacer, amigo, eh? A ver ¿Será que te ponemos ahí? A ver Oh, a ver Tengo que saltar aquí ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Y ahora? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Que yo la verdad Me quedo... Me quedo ir de aquí ¡Uy! Casi me caigo, eh Casi me caigo, chicos A ver No veo ¿A dónde tengo que ir? ¿Será que tengo que seguir saltando? ¡Oh! ¡Aquí! ¡Hola! Ok, ok, ok Vamos a saltar por acá ¡Ay, no! ¿Otra vez estas cosas medio extrañas? A ver No sé para dónde va este Para ahí Supongo que ahí Ok ¿Y cómo lo quito? Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien Ok, entonces este Lo vamos a mover No Este lo vamos a mover Para ahí también Aquí está la cosa Aquí está la cosa que nos da El podercito Aquí, 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 aquí Ok ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Ok, ok, ok Ya vi cómo funciona esto Ok ¡Oh! Ok Perfecto Perfecto Y ahora ¿Cuál es la siguiente? ¿Aquí? A ver, vamos No, no, no Ok, vamos a ver si de casualidad es esto Ok ¡Sí, sí, 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 sí! Ok, creo que sí Creo que sí, creo que sí, chicos Creo que sí A ver Vamos a agarrar la electricidad por aquí Y acá No, ahí no es Perdón Acá ¡Ay, no! Que es aquí Chicos, es aquí Acabo de agarrar una cosita ahí A ver Ahí Es ahí Justo ahí Ok 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok, entonces agarramos esto Y Esto ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Perfecto! Ahora sí pasamos ¿Hola? Buenas tardes ¿Cómo me retiro de aquí? ¿No puedo venir por acá? Ah, no De aquí vengo Ah, es para acá 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 ¡Hola! ¡Oh! Ok, de aquí entramos ¿Ya? ¿Eso era todo? Miren, muñequitos Qué bonitos Tienen catsup Comieron papas a la francesa con catsup Ok Reiniciar ¡Oh! ¡Funciona! 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 Sí, funciona ¿Verdad? ¿Funciona? ¿Funcionas o no funcionas? En línea Ok, vamos bien Ah, lo tenemos que pasar al lado izquierdo Sí, es cierto Como dijo Oli ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no Ok Está bajo la estatua Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo ¡Buena suerte! Ok, me cerraron Ok, generador de respaldo Llave abajo de la estatua ¿Qué? ¡Mucha información! Ok Ok, ok, ok Vamos a agarrar la llave, chicos Todo va bien, todo va bien Ok Todo va estupendamente bien, chicos No, no, no hay nada que temer Vamos a agarrar la otra llave que nos dio Oli Que nos mandó Oli Aquí, es aquí, aquí, aquí Aquí la agarramos A ver ¿Cómo la activo? Ahí está, ahí está, ahí está Muchas gracias Y ahora buscar el generador de respaldo Pero... ¿Y ese con qué se come? A ver Generador de respaldo ¿Pero dónde puede estar el generador de respaldo? ¿Qué es eso? Home, sweet home ¿Pero dónde es? Ah... ¿Me dijo dónde estaba el generador de respaldo? ¿O no? Miren, un dinosaurio sin cabecita ¡Ay, no! ¡Son lámparas! ¡Qué genial! ¡Son lamparitas! ¡Miren! ¡Qué bonito! Aquí, esto es como una escuela, ¿no? ¡Hola! ¡Mami! ¡Mami! Mami, ¿dónde está el generador de respaldo? ¿Es aquí? No creo que sea aquí ¡Hola! ¡Ah, no! Aquí es el... ¿Cómo se llama? El... ¡Ay, PJ! Me encanta ese Ese es mi personaje favorito Siempre va a ser mi personaje favorito PJ La verdad, ¿eh? La verdad, la verdad Eh... Así que no me aviso A dónde... Dónde vamos ahorita, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Mi casita? Va a ser mi casita ¡Ay, qué bonito! El correo ¡Correspondencia! Llegó el correo Llegó el correo ¿Hola? ¡Ah, sí! ¡Ok! ¡Ugh! No me da buena espina esto ¡Ugh! No me da buena espina esto ¡Ay, no sé qué va a pasar! Y, chicas, nos vemos en el próximo capítulo ¡Chau, chau!